1 y 39, continuamos con las noticias y sin acueducto en funcionamiento y además con las fuentes naturales secas por el fuerte verano, Villanueva y Santa Rosa de Lima en Bolívar están afrontando una grave emergencia sanitaria. Carlos Cataño está allá. Carlos, sin agua, ¿cómo se calman la sed los habitantes de estos dos municipios? Valencia, muy buenas tardes, pues han acudido a todo tipo de fórmulas y la más precisa es el ingenio, porque están sacando el agua de las fuentes más insólitas, decía usted que las fuentes están secas y efectivamente las fuentes naturales se han secado como consecuencia del intenso verano, pero además estos pueblos están siendo utilizados como comercio de agua, la están trayendo desde Cartagena y otros municipios vecinos, así calman de manera momentánea esta sed histórica en estos dos municipios del norte de Bolívar. En medio del verano más hostil de la década, Villanueva y Santa Rosa en Bolívar agonizan de ser. Cerca de 30 mil habitantes de los dos municipios están condenados a la carencia de agua potable por acueductos casi inoperantes. Estamos bastante indignados porque vemos que ninguna autoridad toma cartas en el asunto para que el problema de agua potable sea solucionado una vez por todas. Para agravar las cosas, desde hace cuatro meses la región sufre una sequía de miedo que extinguió arroyos, estanques, pozas y otras fuentes naturales de abastecimiento. Por ejemplo, tenemos una aquí enfrente y eso está seco. Para sofocar la sed, compran el agua que traen de Cartagena. Puro carro tanque. Es el negocio redondo para los dueños de carro. Pero quienes no disponen de dinero extraen el líquido de alcantarillas en desuso y registros telefónicos que sirven de drenaje. Ella a veces se llena hasta acá, así, pero como la están sacándole, sacándole, se va bajando. Otros comparten el agua contaminada con animales domésticos. Esa agua la coge uno para trastear, lavar platos, bañarse, bajar los baños. La población sedienta está esperanzada en las lluvias que desde hace días amenazan con caer. Bueno, lo que ustedes ven de fondo son unos tanques. Allí depositan el agua que traen los carro tanques. Cada tanque de eso le cuesta a una familia 2,500 pesos. Es decir, que diariamente consumen alrededor de 3 y 4. Quiere decir eso en resumen, que gastan el triple de lo que gastarían si tuvieran el servicio de acueducto. Por el momento es toda la información. Desde Santa Rosa, en el norte de Oliva, Carlos Catañú, Garán, Noticias Caracol. Una a 42, vamos con nuestra periodista internacional, Julieta del Río, que nos tiene lo último sobre los preparativos para el inicio del conclave. Julieta, buenas tardes. Buenas tardes, Juan. El Vaticano se blinda ante el inicio del conclave en el que se elegirá al sucesor de Benedicto XVI para evitar cualquier filtración de información. Los cocineros y personal auxiliar que participarán en la asamblea juraron guardar secretos sobre lo que suceda en el interior del Vaticano. Entre tanto, los cardenales se reunieron hoy por última vez antes de la elección en el aula nueva del sínodo para preparar el conclave que comenzará mañana después de las 4 de la madrugada hora colombiana. En menos de 15 horas iniciarán los rituales con los que se dará comienzo a este trascendental proceso para la Iglesia Católica. A esta hora, el presidente encargado de Venezuela y candidato del oficialismo, Nicolás Maduro, realiza un discurso ante miles de sus seguidores en Caracas. Allí arremetió nuevamente contra la oposición. Minutos antes, Maduro inscribió formalmente su candidatura para las elecciones presidenciales del próximo 14 de abril. Maduro llegó conduciendo un bus al Consejo Nacional Electoral, trabajo que solía desempeñar antes de comenzar su vida como político. Se espera que en cualquier momento el líder opositor, Enrique Capriles, también inscriba su candidatura. Urna virtual, pregunta del día. ¿De qué continente cree usted que será el próximo Papa de la Iglesia Católica? América, Europa, Asia, África, Oceanía. Responda a www.noticiascaracol.com, www.elespectador.com. Resultados mañana en nuestra emisión de noticias del mediodía. Tu bolsillo, es una presentación del programa de educación financiera de Asobancaria. Envíe sus preguntas sobre educación financiera a educacionfinanciera.com. 1 y 46 de la tarde, y usted es de las personas que ha intentado ahorrar muchas veces, pero no lo logra. Pues si se siente identificado con este tema, escuche las recomendaciones de un experto para que no fracase en el próximo intento. El secreto para no fracasar una y otra vez al ahorrar es la disciplina financiera. Así lo asegura el experto de la Universidad Externado, Osvaldo Chacón. Para determinar el valor de ese proyecto, es decir, cuánto necesito ahorrar, en qué plazo voy a hacerlo, para que eso me facilite luego comprometerme en términos de cuotas mensuales. Además, cuando decida guardar algún dinero, tómelo como una rutina, pero ojo, sea constante, no deje de cumplir con ninguna de las cuotas y tampoco utilice esos recursos para fines diferentes a los planeados. La disciplina tiene que ver mucho con el carácter personal, la constancia con la que tú definas el objetivo, los valores y lo financias. ¿Los colombianos son disciplinados al ahorrar? Soy una persona que tengo como muy buena administración respecto a mi dinero. Después de salir de la universidad a través del ICETEX, como queda una deuda, de ahí me volví dedicado a ahorrar siempre cada mes. Por último, si usted es de las personas que no puede tener el dinero guardado en casa porque se lo gasta, utilice mecanismos que lo obliguen, como por ejemplo, una cuenta de ahorros o un CDT. Y si usted tiene preguntas sobre el sistema financiero o simplemente quiere conocer más, escriba a educaciónfinanciera.com. Hoy en lo más trinado en las redes sociales, los cardenales que pueden suceder a Benedicto XVI disputan su propio conclave en medio de apuestas, rezos y hasta adopciones. Vamos de inmediato a la redacción digital para preguntarle a Claudio Leonor Vesga cómo se mueve este conclave en Internet. Claudia, buenas tardes. Le cuento, Juan Diego, que cuando se cierren las puertas de la Capilla Sixtina, los cardenales que tienen la difícil misión de elegir al sucesor en el trono de Pedro tendrán una fuerza espiritual adicional. Les digo por qué. Es que en Internet se creó el portal Adoptacardinal.org, que ya tiene cerca de 460 mil seguidores. Aquí, cualquier usuario puede con tan solo poner su nombre y su correo electrónico, adoptar a uno de los purpurados y contribuir, según dice esta página, con la fuerza de la oración a que el Espíritu Santo ilumine y guíe a los cardenales en esta elección. Eso sí, se advierte al usuario que el cardenal será escogido al azar. A mí me correspondió este. Me tocó rezar por el italiano Velacio de Paulis. Pero no todos le apuestan al poder de la oración, sino más bien al del dinero. Casas de apuestas tan importantes como la británica William Hill mueven millones de dólares en apuestas. El máximo favorito es el italiano Angelo Scola. Cuatro de cada nueve apostadores creen que él será el elegido. Le siguen de cerca el ganés Peter Thorson. El italiano Tarcicio Bertone y el brasileño Odilo Pedro Schroeder. Este último, con uno de cada cinco apostadores depositando su fe en él. Pero si Angelo Scola es el rey de las apuestas, en Twitter el rey es un cardenal estadounidense, Timothy Dolan. El arzobispo de Nueva York es el que más seguidores tiene en Twitter. Estamos hablando de cerca de 93,300 seguidores. Y solo sigue una cuenta. Escuchen esto. La de la sede vacante. Todas las cábalas terminarán cuando los cardenales resuelvan el rompecabezas papal. Sigan conectados con la mejor información en noticiascaracol.com. Feliz tarde. Dos y un minuto de la tarde, continuamos. Y Noticias Caracol conoció en exclusiva un revelador video en el que aparece un guerrillero del frente séptimo de las FARC entregando la ubicación exacta del campamento donde estaban retenidos el general Luis Mendieta y sus tres compañeros de cautiverio. Esta es la prueba reina que tiene en sus manos la Procuraduría en la investigación que adelanta para establecer qué pasó con la recompensa de 2.500 millones de pesos que anunció en ese momento el gobierno. Informe especial. Junio 13 de 2010. Las fuerzas militares dan un golpe de mano a las FARC en el punto Santo Gloria, a 600 metros del río Inírida, y logran rescatar al general Luis Mendieta, a los coroneles William Donato y Enrique Murillo, y al sargento Arbey Delgado. La operación Camaleón, como es bautizada, resulta todo un éxito y el gobierno anuncia el pago de 2.500 millones de recompensa. La inteligencia militar del ejército se refuerza con una desmovilización. En los registros de la policía del Guaviare aparece la desmovilización de Jaime Lozada, alias Agustín Ramírez, carcelero de los cuatro informados secuestrados. La entrega se produce el 6 de junio de 2010, y siete días más tarde se ejecuta el rescate, según cuenta un testigo que prestó su servicio a la policía gracias a su información. Lo que yo vi es que gracias a la información del señor fue que se logró el rescate. Sin embargo, estos documentos de la Dirección de Inteligencia de la Policía y de la Interpol señalan que no existe información de que Jaime Lozada sea la persona que suministró las coordinadas. Pero este video, conocido en exclusiva por Noticias Caracol, muestra al guerrillero reunido con el capitán del GAULA, Eduard Martínez, entregando la ubicación exacta del campamento. ¿El campamento dice que está acá? ¿Acá en esto? Sí, acá en el año. ¿Siete kilómetros antes de la imagen? Aquí están los siete kilómetros y va el contraseño de que... ¿Por qué? Porque el siete kilómetros de 600 kilómetros. Si usted yo lo sentara, que le dijera, oiga, ponte una operación fiscal, ¿cómo se haría? Tocaría, primero que todo, un desplazamiento. Tiene que ser de punto a larga distancia, ¿sí? El desmovilizado no solo les entrega la ubicación del campamento, también la distribución de los alojamientos de comandantes y guerrilleros, el de los secuestrados, los sentinelas y hasta la mesa de estudio de los retenidos. La aceleridad no es más vulnerable. Claro. Sí. Duerme, se relaja. Está quieta en su semana. Sus instrucciones fueron seguidas al pie de la letra. Durante el primer sobrevuelo de inteligencia que se realizó el martes 8 de junio de 2010 a las 11.34 de la mañana, cinco días antes de rescate, como aparece en esta minuta de la policía. Esta versión la confirma el testigo. Se lo llevó el capitán y lo subió a un avión de la policía para ubicar el sitio que él decía conocer con exactitud donde estaban ubicados los secuestrados. El ex guerrillero nos dio su versión. Protegemos su identidad porque ha cambiado su fisionomía. Me dijeron que era una fuerza conjunta de la policía y del ejército, pero no supe más porque venían con el overall, ¿sí? Entonces ya me ubicaron al pie de un computador. Les dije, busquen hacia arriba, a la roca. Noticias Caracol conoció este informe de inteligencia que habla del lugar donde se realizó el rescate. Dice que los secuestrados fueron ubicados a 7 kilómetros del punto Santo Gloria y 600 metros del río Inírida. Esta es de manera exacta con este otro informe de inteligencia y la declaración entregada por el desmovilizado. Pese a estos informes de inteligencia y el video, la recompensa no se pagó, como lo señala este informe de la Dirección de Investigación Criminal. Este caso llevó a la Procuraduría a abrir una investigación para determinar si hubo falta disciplinaria. Hasta el sol de hoy nunca se han dejado ver con el pago de eso. Noticias Caracol intentó localizar al capitán Eduard Martínez decía su superior, el coronel Héctor Hugo Montenegro, pero no hubo respuesta. La Procuraduría adelanta cinco investigaciones preliminares contra las fuerzas militares y la policía por el no pago de recompensas. Entre los casos más sonados están las operaciones que terminaron con la muerte de Raúl Reyes y el mono Jojoy, la captura de alias Mi Sangre y la operación Camaleón, que permitió el rescate de tres militares y un policía. Las indagaciones se iniciaron con denuncias de informantes y desmovilizados que aseguran haber sido engañados por las fuerzas militares. El Ministerio Público ha citado a una decena de agentes de inteligencia que participaron en esas acciones. Noticias Caracol se permite hacer la siguiente rectificación. El pasado 11 de enero, al realizar el cubrimiento de las importaciones de sombreros chinos al país, se afirmó que este sombrero era de origen chino. En aras de cumplir con nuestro compromiso de informar a nuestra teleaudiencia de la manera más completa y veraz posible, nos permitimos aclarar que esa información no era correcta, ya que el sombrero es fabricado en Tunja, Boyacá, y su etiqueta es legítima. A las 2.16 minutos de la tarde, iniciamos un recorrido por los sitios donde hay noticias Caracol en desarrollo. Vamos primero al Consejo de Bogotá, donde avanza la discusión que busca modificar el cobro de la valorización en la capital del país. Juan Jacobo Castellanos nos cuenta que es lo último. Juan Diego, ya han transcurrido cerca de 5 horas desde que arrancó este debate aquí en el Consejo de Bogotá y todavía no hay acuerdo entre los cabildantes y la administración distrital. Hay un sector del Consejo que dice que esto lo más seguro es que en las próximas horas se hunda este proyecto. Otro dice que podría entrarse con una negociación con la administración distrital y se podría modificar prácticamente la totalidad del articulado para poder sacar adelante este proyecto de modificación a la valorización. En un par de horas, según lo que nos dicen aquí en el Consejo de Bogotá, entrará a votar la Comisión de Hacienda este proyecto de valorización. Desde el Consejo de Bogotá, Juan Jacobo Castellanos, Noticias Caracol. Gracias, Juan. Estamos muy pendientes del Consejo y regresamos entre tanto a Medellín con Diana Pérez, quien nos tiene información sobre un hecho de violencia ocurrido en San Andrés de Cuerquia, en el norte de Antioquia, donde dos soldados murieron y dos niños resultaron heridos. Diana Pérez, ¿qué es lo último, Diana? Pues, Vanessa, lo último es que en horas de la tarde será las hornas únebres de los dos soldados aquí en la capital de Antioquia. Igualmente, el menor de cuatro años continúa bajo pronóstico reservado en el Hospital Pablo Tobón Uribe, mientras que el menor de 11 años entró en estos momentos a exámenes por un trauma que tiene en el tórax. Por el momento, el secretario de gobierno de Antioquia le sigue pidiendo al gobierno nacional que durante todo el proceso de paz las FARC brinden información de dónde están todas las minas antipersonas para que no haya más víctimas de este flagelo. Informo desde Medellín, Diana Pérez, Noticias Caracol. Diana, y de la capital de Antioquia pasamos a Barranquilla donde un buque con más de 300 toneladas de mercancía se incendió en las aguas de Puerto Colombia y Argemiro Pío nos dice que es lo último. Argemiro. Juan Diego, lo último es que en estos momentos un grupo de la Capitanía de Puerto y de Guardacostas de Barranquilla se encuentran reunidos con los tripulantes del barco tratando de establecer las causas que originaron este incendio. El barco con bandera de la isla de Santo Tomé en África venía desde Colón, Panamá hacia La Guajira y en su tránsito por aquí por el municipio de Puerto Colombia estalló en llamas. Es lo que ha dicho el capitán de la embarcación. Consumió por completo las 300 toneladas de mercancía que llevaba entre electrodomésticos, ropa y calzado. Resultados Urna Virtual ¿Cree usted que el gobierno de Venezuela ha dicho toda la verdad sobre el fallecimiento de Hugo Chávez? Sí, 10.71%. No, 89.29%. Total votos 13.961. ¿A usted le gustaría mejorar su concentración? ¿Usted es concentradito? Sí, yo lo intento, ¿no? Ser más productivo, relajarse o combatir el estrés. Bueno, la doctora Fernanda tiene una alternativa para todo esto, la música clásica, así como lo oyen. ¿Cómo funciona, doctora? Hola, muy buenas tardes. Pues los efectos de la música para la salud en general han sido estudiados y aplicados en diferentes áreas. Así como se ejercita el cuerpo, los especialistas coinciden en que es necesario ejercitar la mente y la música clásica en especial tiene ciertas características, melodías y velocidades que la hacen interesante como alternativa de gimnasia cerebral tanto para quienes tienen algún problema por ejemplo de atención o de aprendizaje como para quienes quieren manejar el estrés, rendir más en sus actividades o simplemente relajarse. Él es Víctor Hugo Forero, es médico epidemiólogo y desde hace dos meses usa un programa basado en música clásica para mejorar de forma integral su rendimiento frente a las múltiples tareas diarias. La disposición que el programa genera en uno para el trabajo, por ejemplo, eso es algo, eso es un beneficio que posiblemente yo lo llamaría de inmediato y ese efecto de poder lograr desarrollar un trabajo de una manera mucho más pausada y concentrada también lo he notado. Y es que estas melodías pueden ser algo más que una pieza musical. Esto nos sirve a los que queremos tener mejores habilidades de concentración, de memoria, de atención, pero también nos sirve para aquellos personas que tienen o niños o personas que tienen problemas patológicos en esta misma área, en las áreas del lenguaje, en las áreas motoras, en niños con síndromes de déficit de atención. Lo que hacen es mejorar la atención, centrarla un poco más, bajarle la actividad física y eso a su vez permite que el niño pueda concentrarse más en sus tareas. Entre las melodías que más beneficios han mostrado están las cuatro estaciones de Vivaldi, la novena sinfonía de Beethoven más conocida como el himno de la alegría, la quinta sinfonía de Beethoven y todos los vals de Chopin. La recomendación es dedicar más o menos 15 a 20 minutos a escuchar esta música, pero les cuento que además de la clásica también funciona escuchar los sonidos de la naturaleza como el del mar. Termina la información de Salud, feliz tarde. Noticias Caracol se permite hacer la siguiente rectificación. El pasado 11 de enero al realizar el cubrimiento de las importaciones de sombreros chinos al país se afirmó que este sombrero era de origen chino. En aras de cumplir con nuestro compromiso de informar a nuestra teleaudiencia de la manera más completa y veraz posible nos permitimos aclarar que esa información no es correcta ya que el sombrero es fabricado en Tunja, Boyacá y su etiqueta es legítima. El cáncer no respeta edad, sexo ni clase social. Una diseñadora bogotana dedica hoy parte de su esfuerzo a ayudar a quienes como ella padecen la enfermedad. Esta es gente que le pone el alma a las cosas y hace la diferencia en Caracol y va a Colombia más cerca. Bogotá es una de las ciudades más importantes de la moda en Colombia y en ella una diseñadora demostrada. Narda, entre canutillos y lentejuelas usted tiene una historia de vida que contar. Sí, yo tuve cáncer de seno hace dos años. ¿Cómo se lo diagnosticaron? Todos los meses siempre me hacía el autoexamen. Entonces me encontré la bolita acá, el tumor. Por cada vestido de novia que podamos vender aquí en nuestra tienda damos a una fundación un donativo con relación a eso. En Narda, Alejandra Valderrama su Facebook realizó un recorrido contando paso a paso cómo vivió su enfermedad, publicando las fotos y contando la historia de cada una. Narda se puso el nombre de Huevito cuando se le cayó el pelo por las quimioterapias. Mi cuñada me envió pelucas desde Estados Unidos. Se me acercó y me dijo yo también soy sobreviviente. Cuando encuentras personas en el camino así es cuando tú dices vale la pena, hay que seguir. Las pelucas que usted utilizó cuando tenía cáncer ¿ahora hacen parte de la vitrina? Sí, ahora hacen parte de la decoración, están en los maniquís. Narda Valderrama le pone el alma a su causa asegurando que el cáncer sí tiene cura. Narda, muchas gracias por convertirse en un ejemplo de vida, de superación y hacernos tomar conciencia de que nos debemos realizar el examen de cena. Es una invitación para que de verdad todas las personas que tengan cáncer no importa cuál sigan cuidándose. Hoy en día la ciencia, Dios, nos da todas las posibilidades para sanarnos. Sigamos adelante. Bien, y así terminamos. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene El Precio es Correcto, eso es Noticias Caracol, primero en Noticias. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.